Del Norte Soy Señor Del Norte vengo yo con mi cajita Cantando una copla que alegra mi vida Triste quedó mi madre junto a su telar No sé cuándo volveré porque me voy a cantar Del Norte vengo yo y levanto mi voz Mi destino es cantar así lo quiso Dios Del Norte vengo yo bien catamarqueño Como este ponchito belicho yo soy Para Leo, Kipildor y su familia que se venga la segundita nomás Soy de Laguna Blanca y recuerdo en mi canción Mi rancho de adobe y piedra y madera de cardón Por Pachando voy junto a la Pacheta Para el primero de agosto está la Pachamama Zapatiales no más coquena El frío es muy fuerte y el viento castiga Igual voy con mi poncho detrás de mi rebaño Del Norte vengo yo bien catamarqueño Como este ponchito belicho yo soy El frío es muy fuerte y el viento castiga El frío es muy fuerte y el viento castiga